Y ahora te he encontrado nuevamente cada segundo de mis recuerdos Las horas se hacen largas y te van porque siempre me encuentran con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo, tú mataste el mundo y ha muerto las ansias de adorarte ¿Por qué no estás, amor? Si tan dan veces durante que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara, tú serías bienita, pero no estás, corazón Si vieras cómo estoy, o supieras que mi alma no te pende en eso Y aún siento tus suaves labios besándome siempre Que soy loco por tu amor ¿Cómo que dices? Si tú eres mi alma no te pende en eso Te pende en esto mi mundo y su suerte Y volverían soños de primavera Vuelve mi reina a saberlo Que tanto el alma me está destrozando Ya que mi pecho no cabe más pena Si tú estuvieras ¿Por qué no estás, amor? Si el cielo nos dio querernos en la desventura Si mi vida no hubo vida, se quita en la desventura Al mojarme tu pasión Si vieras mi ansia No tan solo y maquillada Si se nos dormiste Quedaría la misma vida Por poder tenerte Cerca de mi corazón Y siempre en el desierto mi alegría Se va porque era un sueño pude amarte Si tú estuvieras Yo no te pude amarte Tendré el destino mi mundo y su suerte Y volverían soños de primavera Vuelve mi reina Que tanto el alma me está destrozando Ya que mi pecho no cabe más pena Si tú estuvieras Si tú estuvieras Si tú estuvieras Sentimiento, mamá Y volveré mi reina Que a mi la vida se me está quemando Que tanto el alma me está destrozando Ya que mi pecho no cabe más pena Vuelve mi reina Que a mi la vida se me está acabando Que tanto el alma me está destrozando Ya que mi pecho no cabe más pena Si tú estuvieras En breve regreso con todo esto a ustedes En un segundito, en breve volvemos